Lujos, placeres y grandes bienes. Así es la millonaria y lujosa vida de Belinda y fortuna que no conocías. Cantabar, la chismosa. Este establecimiento surgió en 2014 a partir de una sociedad de Belinda y su hermano Nacho. Ubicado al sur de la Ciudad de México, ha sido una de las primeras visiones de negocio de la famosa cantante y actriz. Marcas de lujo. Nuestra Beli también colabora con Marcas de Lujo y ha lanzado su propia colección de zapatos en capa de ozono y price shoes, además de ropa para otras conocidas marcas. Coméntame antes de seguir con nuestro top, ¿desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo especial en mi próximo video? Línea de suplementos alimenticios. Beli también es cofundadora de una línea de suplementos alimenticios que comercializa péptidos bioactivos de colágeno. Con todo esto es como ha logrado ser millonaria y vivir con varios lujos y comodidades, como viajes exóticos, traslados en jet privado y ropa y joyería de diseñador. Su línea de maquillaje, que lanzó junto a Renata Not Me en 2020, la cual está dirigida a las mujeres latinas seguras de sí mismas. Sus productos van desde sombras, polvos y bases hasta lipstick. Sus bolsas. Sus marcas favoritas son Dior, Louis Vuitton, Gucci y como dato curioso, uno de los diseños más exclusivos en los bolsos que posee es una de la marca Moschino con forma de oso y cristales incrustados que cuesta 3.000 dólares. Autos de lujo. La intérprete de Zapito es dueña de un Fiat 500 Gucci edición limitada, del cual ella fue la imagen oficial. De hecho es tan exclusivo que solo se fabricaron 6 vehículos y tiene un valor estimado en el mercado de 30.000 dólares. Sus joyas. Si hay algo que le encanta a Beli son las joyas, y definitivamente le encanta presumirlas a través de las redes sociales, pues no usa cualquier tipo de joyas, sino que viste las más exclusivas de una de sus marcas favoritas, que precisamente es Cartier, con la que por cierto, es dueña de piezas que tienen un valor de más de 38.000 dólares. ¿Por qué no puedo ser tú? Su mansión. Se encuentra en un terreno de 765 metros cuadrados. Cuenta con 5 dormitorios, 7 baños y acabados de lujo. Y en el patio se encuentra una piscina perfecta para hacer una pool party. Y por supuesto, un jacuzzi. Valorada nada más y nada menos que en 4.2 millones de dólares. Déjame en los comentarios qué opinas sobre estos millonarios lujos con los que vive esta famosa cantante. Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ni un segundo de estos famosos virales. ¡Gracias!